no voy a hacer mucho guato en esto aunque ya estamos transmitiendo una vez más en twitch pues bueno el día de hoy yo creo que vamos a pasarnos a hacer lo que el cual es de la tm 66 que es el parabolic charge así han visto que tengo un anfaros que tiene algún ataque chido que es el parbole que echar precisamente y pues los tengo bastante interesantes un poco más eléctrico está bueno ponérselo y como un ataque extra tampoco es la cosa más poderosa del mundo pero ayuda entonces para entonces para ir ahí necesitamos venir a ciudades afrodes afrod city se encuentra aquí a un ladito de celadón sólo no está acá estamos afrodes y hay que salir por la parte norte así que vamos para la parte norte en esta cuesta hay mucho pokemon de tipo eléctrico y de tipo acero bueno ser uno tanto más de tipo eléctrico en realidad así que pues tenemos hacia la parte norte de ciudades afrodes y si son entrenadores de tipo fuego pues aquí este lugar les va a encantar porque es puro bicho y planta no que otro veneno pero nada complicado y es muy importante aparte porque como un de tipo tierra que aguantan ataques eléctrico van a ocupar algún poco nunca tenga corte de que el próximo traigo mi biblum también aguanta ataques tipo tierra pero bueno que es tipo eléctrico pero bueno entonces hay que aquí no está estar volada por donde ven el primer me dirán se van hacia lo izquierdo y hay un hoyo como si fuera un hoyo hormigas de estos de tibia simplemente bajamos un nivel nos va a bajar a las alcantarillas de safrod city y bajamos una vez más para que nos baja este tipo de playita lo primero que nos vamos a encontrar aquí es a pikachu y ya nos vamos dando cuenta más o menos por dónde van los tiros de aquí simplemente por seguir el caminito y llegar hasta donde lo necesitemos por ahí hay una cuesta de pikachu si quieren hacerla la pueden hacer aquí hay suficientes como para aventarte la cuesta y una hora sin ningún problema que más que más que más que más es importante pikachu aguanta muy bien los guamazos así que aguas no le hagan tanta confianza tiene varios caminos y para dar vueltas hay pokémons normales y pokémons de la cuarta generación también una cebrita eléctrica por aquí que también en esta y también pues podría valer la pena da un momento capturado no es tan fuerte creo que a pikachu es el que más vale la pena aquí hoy es una evolución hay una puertecita aquí para entrar a la cuesta que en este nivel que el nivel exactamente ya me están pegando porque no largue el nivel exactamente no recuerdo nuestros momentos pero creo que el nivel 30 porque es una cosa como que muy grande eléctrica también se encuentra aquí por los que les guste mal el tic lo pueden sacar aquí sin tanto problema que tengo el magnético por ahí el pico 2 y otro electrón está fácil esta parte y lo que son medios complicados son los flofis si no traes un pokémon de buen nivel el flofis te va a hacer la vida complicada traigan muchas 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 curaciones luego se vienen pensando que no les van a bajar el hp pues les va mal entonces no les traigan curaciones y ya sigan la cuesta sin ningún problema el pikachu no no es agresivo así que por pikachu no se preocupen aquí los poco más agresivos son de nivel bajito entonces tampoco mucho preocuparse lo afisa el problema nada más aquí adentro pero está de la puerta para acá de la puerta para allá no van a encontrar ningún poco más este el nivel de plástico por los bajitos el extra y la fiz otra vez el power y magnitud para que se deduquen otras unido 3 y su bien nivel magnamite que puede ser un dolor de cabeza pero supongo que traiga mucho a tirarlo ataques de tierra a distancia son molestos no son complicados son molestos vamos por abajo creo que si a la izquierda pero bueno en el peor de los casos me tengo que regresar hay mucho pikachu si hay mucho pikachu al magnamite aquí no lo vamos a alcanzar rápido así que es mejor pegarle con hasta que esa distancia motos en arroz funcionan bien si tienen chancecito cubrense aquí no hay tanto problema más adelante es donde si va a ser indispensable tráiganse comidita porque como vieron si estos compadres no ven a su pokémon les van a empezar a pegar a ustedes que llamada telefónica a estas horas en pleno stream 81 algún necio no se que pretende llamar a estas horas de la mañana pero bueno vamos a dejarla en veranos alguien tratando de venderme algo muy posiblemente el lot que se pueden conseguir aquí también está bastante bien en las cajitas eléctricas se venden muy bien y hay posibilidad de que salgan las plates electric plates también se pueden vender a muy buen precio no voy a hacer el video en esta parte porque si no se va a hacer muy 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 cansado hay mucho pokémon basurita aquí en esta zona no está chido tener que no está chido tener que aventarse todo esto creo que si es el héroe y pongo la de los negritos estos verdaderos de coffin dance aprovechando que está de moda si se fijan a lo mucho van a enfrentarse a dos tres pokémons al mismo tiempo tampoco es como que se rodeen tanto en esta parte la parte siguiente si es un poquito más complicada en este compadre le tenemos un mapa se puede entrar a deglet doctrio preferiblemente Muy bien Hasta aquí Todo tranquilo Vamos por este compadre Porque si no Va a estar fastidiando Magnemite si les va a pegar Porque su ataque va a ser de tipo metal Tiene varios ataques de tipo metal también Así que ese compadre si les va a pegar Si no se vienen bien preparados No recuerdo si hay magnetos en la zona Creo que no hay magnetos Solo magnemites Magnetón, muy buen pokemon Tipo metal, recuerden que ya evoluciona a magnetos Muy bien, a partir de aquí El nivel bajito ya no les va a servir Si se fijan hay electro de aquel lado Y esos compadres si pegan Y no hay uno, hay como doce Electro de aquel lado Bueno, la verdad no son tantos Nueve si son Nueve y un galvántula Entonces pues hay que cortar esto Empieza a pegar el compadre Desde aquí ¿Puedo sacrificar al chermilion? Si, lo puedo sacrificar sin ningún problema Nos tenemos al don fan Y ahora si A darles con todo No, mira, ya son menos Roll out para que se deduquen Y siempre meto protection Para que no me peguen con tanto Natural jeep siempre Contra el galvántula Y los demás Que sean ataques A mí me confundieron Ok, si pegan A rodar Y que se peguen solitos Tomba de roca Acuérdense, protection va a ser su mejor amigo Y listo Tratamos de capturar galvántula No cayó Pues bueno Está difícil que caiga galvántula Hay que curar siempre A su don fan Porque así como nos ayudó por la entrada Nos va a ayudar Ah, mira, le valió Nos va a ayudar en la salida Aquí se encuentra el quest Simplemente entran Felices de la vida Y toman el parabolic charge Yo ya lo había tomado Así que pues no hay absolutamente nada Del lado izquierdo Hay una puerta Que es Exclusivamente Para premise La verdad todavía no entro allí ¿Qué es lo que habrá? No lo sabemos Pero ya lo estaré averiguando Un poco más adelante Voy a dejar el quest por aquí Pues para salir te regresas Es todo lo que hay que hacer Mi nombre es Jorge Malo Espero que les haya gustado el contenido Y no se les olvide De dejar una manita arriba En caso que les haya gustado En caso que no Pues no dejes la manita baja Mira Mi amigo Valoo Viene a Viene a completar la quest Saludos Pásale mi hijo Se compara Nada más bien Por la cuesta Bueno Pues le voy a dejar el video Por aquí Ahora sí Mi nombre es Jorge Malo Si les gustó el video Déjanos solamente para arriba Suscríbete al canal Eso nos ayuda muchísimo A crecer Y pues va a seguir Trayéndote contenido Este tipo Este Y pues bueno Nada por mi parte Nos vemos en el próximo video Chau chau Chau